Me pongo bonito y arranco peparta, me fumo una hooka y salgo a mirachapa De cienes me sobran las vacas, y si me aburro le doy pa' puerto plata Con tres culonas pa' una suy, la chama en la nalga y la body prepara la weed La movita aquí, la vaina está aquí, el brillo te lo doy yo a ti Se te ve en la cara que te dejan mella, etiqueta el jetero y te chipe en dos medias Tú quieres pintar que la vaina está jo pa' que yo me quille No estamos pa' eso, estamos pa' esos chavos, los sueldos no quiero, se clavo En ti, en tus panchos me cago y me limpio con dólares de los del clavo Fuck a hater, fuck a pussy, estamos bici, el dinero mi suro y no si Con amor no me completo jeezy, solamente leche le doy a la popi Perdón si cambié de tema, pero en mi CD yo hago lo que yo quiera Y ya que como yo quiera, ¿cómo dices? Supuestamente, supuestamente, no te gustaba la juta y la discoteca Y ahora de repente, de repente, te veo tirando humo en toda la fiesta Diablo mami Supuestamente, supuestamente, te merecía una vida ríquica Y ahora de repente, de repente, te veo saliendo todo de la nada Por eso no creo en nadie, no creo en nadie Tengo un romance con la callita, monfa, yeah No creo en nadie, no creo en nadie Tengo un romance con la calle, Dice Coroné par de vuelta y me vio más heavy A Drácula puedo venderle tenis Me sobran los culos, nunca falta un mate Pa' ser de ambicina, na' más falta el yate Un prenda ajena, tú lo quieres un bon Esos balenciaga, bro, son de cartón Esos Robin Gima de Envillacón Es ajeno, es de Gucci, es de Guazón, yeah Repete la jerarquía Un like también avería Aquí vemos todos los días, wuh, wuh Salimos de la calle mía Las cuentas no se vacían Si es cuando se te rompe Te saca la lotería Supuestamente, supuestamente No te gustaba la hookah y la discoteca Y ahora de repente, de repente Te veo tirando humo en toda la fiesta Diablo, mami Supuestamente, supuestamente Te merecía una vida rica y caracol Y ahora de repente, de repente Te veo saliendo con un trozo Brindo por mi reemplazo Aunque de ti yo esperaba algo mejor Desde ayer te vi quien salió ganador Viendo como ahora se matan los dos Brindo por mi reemplazo ¡Ah!